Soy Flor Álvarez Taboadas y yo soy Joaquín Garnica y junto con mis compañeros del grupo Dracones Hemos desarrollado la prueba de concepto Clone Monitor en la que ha sido empresa mentora Bosques y Ríos Lo que aportamos es nuestro conocimiento de clones de chopos ya y del cultivo del chopo y nuestras parcelas de ensayo que las tenemos ahí precisamente para poner a disposición de investigadores que puedan ir un paso más allá de donde nosotros llegamos El objetivo principal es desarrollar una aplicación web para hacer la detección y el seguimiento de daños del estado sanitario de las plantaciones clonales de chopos y de los que nos interesa saber cómo se comportan frente a diferentes patologías sin tener que estar en campo, que se pueda hacer ese seguimiento empleando sensores remotos Nos encontramos en Valencia de Don Juan, en la comunidad de Castilla y León Una de las comunidades más importantes en toda Europa a nivel de plantación de chopos Disponemos aquí de 44.000 hectáreas productivas, genera más de 6.000 puestos de trabajo y produce con un 2,5 o un 3% de la superficie forestal de Castilla y León Conseguimos hacer más del 50% del valor económico de las cortas de toda la comunidad Esta aplicación permite al usuario saber si se ha producido algún daño y además va a poder reconstruir hacia el pasado qué es lo que ha ocurrido Las choperas tienen una parte fundamental que es la parte medioambiental y social que cumplen en nuestra sociedad Es un sumidero de CO2 que no es igualable casi por ningún otro árbol A su vez se planta cerca de los ríos, allí detrás tenemos el río Esla Ayudan a limpiar las aguas que vienen provenientes de la agricultura Sirven como corredor ecológico El chopo tiene un papel absolutamente clave por su capacidad de crecimiento en darnos madera que podamos utilizar para construir una sociedad mejor Detrás del desarrollo de Clone Monitor está el empleo de imágenes del satélite Sentinel-2 de Copernicus Para nosotros es absolutamente clave la herramienta Clone Monitor porque nos va a ayudar muy bien a distinguir qué variedades de chopos o qué clones resisten mejor o son susceptibles a distintas patologías Está previsto que el producto comercializable esté listo a finales del año 2022 Mi agradecimiento a FUESIL, a la Junta de Castilla y León que a través del Plan TQE tienen este tipo de iniciativas así como a la Universidad de León y a la Fundación General de la Universidad de León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!